... Y tenemos que hablar de esta, y confirmar, esta triste noticia que la verdad nos toca muy de cerca porque se trata de un colega de la prensa chaqueña, estamos hablando de Víctor Denaro que falleció lamentablemente producto de, bueno, complicaciones sufridas por el coronavirus. Era camarógrafo, estaba internado justamente transitando esta enfermedad lamentablemente después de haber contraído coronavirus, fue camarógrafo de prensa del gobierno de la provincia de Chaco trabajó específicamente en el instituto de vivienda, además fue prensa del club atlético Sarmiento trabajó también con representantes del gobierno, funcionarios, reconocido camarógrafo, trabajador de prensa un tipazo, así lo definen los amigos y aquellos que lo conocían. Con esta noticia que realmente impacta, ¿no? Otra noticia nos toca muy de cerca hace pocos días hablábamos de El Colo Albornoz, también productor aquí de Música y Show y ahora esta triste noticia, Víctor Denaro, muy reconocido realmente en toda la prensa chaqueña Víctor Ricardo Denaro, enviamos desde todo el grupo Linke nuestro saludo a su familia, a sus amigos a sus afectos y a Walter y a Nicolás, sus hijos que son además colegas nuestros han heredado esta pasión por el periodismo. Gracias por ver el video.